Hay muchas personas en la vida que están siempre enfocados en la meta, se forjan metas constantemente. Son grandes en alcanzar estas metas. Pintan la meta concreta en llegar y llegan. Trabajan tan duro para llegar a esta meta y la alcanzan. Ese es el estilo de pensamiento de muchos. Ese es el estilo de pensamiento de las personas que han sobresalido tal vez económicamente siempre. Se forjan un pensamiento, lo desarrollan, crean esta meta en su mente y se dirigen hacia ella. Es algo que, para menos, bueno, a mí no mucho me interesa. Nunca me ha interesado tanto la meta. Porque para mí la meta es completamente irrelevante. Pudiese pensar alguien, alguien, es que vos sos conformista, pudiesen decir. Y sí, obviamente, mucha gente a mí me llama conformista. Bueno, mi familia, tal vez, también, me llama de esa forma. Y a mí no me molesta. Siempre lo he dicho que no es parte de mí. Mi deseo, ¿verdad? Llegar a un lugar y ser algo o alguien. Dice una vieja lectura. ¿Para qué quieres ser alguien en esta vida? ¿No te basta lo que tú ya eres? Hasta ese punto he llegado yo. Que a mí sí me basta ser lo que soy. Yo estoy bastante en paz con ser lo que soy. He disfrutado de toda mi vida. He hecho y deshecho. He dado y recibido. He estado constantemente. Bueno, he entrado en controversias. He entrado en peleas. He entrado en. En realidad, toda la vida es un proceso completo. De existencia. Y yo estoy muy en paz con este proceso. Estoy muy. Tal vez no feliz. Porque la felicidad proviene por algo más. Pero estoy muy en paz con este proceso. No me quejo de esta vida. En realidad, a mí me encanta. Es cierto. Podrán existir muchas cosas que tal vez pudiésemos cambiar. En nuestra forma de ser. Pudiésemos tal vez ver de una forma distinta las cosas. Pero para que a eso, para llegar a ese tema, tiene que existir un poco de aceptación o no aceptación. O sea, al menos yo estoy en paz con todo lo sucedido, con todo lo bonito, todo lo dado. Bueno, yo me pregunto. ¿Qué acaso la vida no te da siempre? ¿Qué acaso la vida no te está constantemente dando? En realidad lo tenemos todo. Bueno, yo lo tengo todo, ¿verdad? A lo mejor no estaré en condiciones como muchos pudiesen pensar económicamente bien. Pero, mis amigos, yo encuentro sumamente lleno de paz estar en mi casa. Yo tengo una simpleza de existencia. Lo digo de esa manera. Tal vez no sea yo. Pero esta persona, este ser, esta cosa que existe acá. Se siente tan en paz. Con lo más simple, con lo más pequeño. Que no me interesa si el mañana es mejor. No me interesa si en una semana pudiese ganar la lotería. O si, bueno, no me intereso por el mañana. No me intereso por las metas. Jamás. Alguien pudiera decir. Que entonces, ¿para qué estoy acá? Alguien también pudiese decir. Es que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene una razón de existir. Tal vez sea mi pensamiento. Pero yo no lo creo así. Y una vez más, no es entrando en controversia con nadie. Cada quien vive su vida de la forma en que mejor le funcione. A mí, lo que más me interesa es estar en tranquilidad. Saben, amigos, lo que a mí más me llena. De todos los días. ¿No se han fijado aquellos que tienen animalitos? Que ustedes se van a la calle. Se van, qué sé yo, al mall a comprarse cosas. Se van a comprar el nuevo aparato. Se van a comprar su nuevo teléfono. Se van a comprar, bueno, se van a hacer miles y unas. Miles. Es mil y una cosas allá afuera. Regresan a su casa. Y el perrito está feliz de verles. Se levantan en la mañana. Todos los levantamos en la mañana. A veces, a veces, sin poder descansar ni siquiera tres horas. A veces, sin podernos levantar, tal vez por dolores. A veces, tal vez ni nos podemos levantar porque no somos capaces y nuestro cuerpo tampoco es capaz. Pero si te levantas con la mente positiva, con la mente alegre, con la mente de que todo o cada vez que tú abres los ojos es algo nuevo en tu vida y puedes sonreír, sin importar de las circunstancias en las que te encuentres. Yo te aseguro que puedes pasar un día bonito. Yo te aseguro que tus días han de ser mejores. No nos damos cuenta en la alegría que existen los animalitos. Como ya lo dije, uno va y llega a casa y el perrito está feliz. Si le enseñas la cuerda al perrito de que lo vas a sacar, se pone feliz. Una cosa tan insignificante al perro le fascina. Le fascina ir a la calle. Y lo miras curiosear. Lo miras que huele y está constantemente, oye un ruido y pone tensión. O a veces mira a un animal y se le queda viendo. Tiene una memoria de retención tan grande este animal. O de admiración este animal. De que lo más pequeño le atrae. Lo más insignificante le atrae. Y lo más insignificante le llena. Bueno, y es que los niños también son así. Nosotros tenemos ese niño acá adentro. Existe en nuestro ser. Aún, porque en algún momento fuimos niños. Yo soy de las personas que piensan de que el niño jamás se desapareció. El niño sigue estando ahí. En una fase. A la cual tú puedes siempre ir, siempre y cuando tú te des la oportunidad. De niño a adulto, bueno, de niño a adolescente, a adulto, a anciano. Hay muchas cosas por las cuales uno no puede estar tranquilo en esta vida. Hay muchas cosas por las cuales uno está constantemente a la expectativa. Hay muchas cosas por las cuales uno no puede descansar en nuestra vida. Hay tantos nosotros que no es importante como debería de ser. gastamos toda una vida queriendo ser mejor. Queriendo sobresalir, queriendo alcanzar, queriendo llegar a la cumbre. Cuando la realidad es que la cumbre usa un espacio bastante reducido. Mientras que el camino está lleno de acantilados, está lleno de océanos, de ríos, está lleno de miles, de millones de personas. Está lleno de experiencias, está lleno de experiencias, está lleno de todo lo bonito, está lleno de todo lo negativo o positivo que pueda existir en esta vida. El camino no es simplemente el andar. En realidad, el camino es lo más poderoso de tu meta. Podrás tener mil y una metas y las podrás alcanzar, pero todas estas metas van a ser irrelevantes y relevantes si de los caminos que anduviste nunca aprendiste nada. Buenos días, amigos.